¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se acercará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque me bruso De mis errores eres Redentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Y mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te veré Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se acercará Jesús, tu copa no se acercará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Por siempre, tu presencia es el cielo para mí Por siempre, tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí